Bienvenidos al segundo episodio de Dímelo de Frente. El día de hoy tengo de invitado a Ignacy, el CTO de Cubo. ¿Qué tal, Ignacy? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Gracias por venir. Ignacy es, para los que no sepan el contexto, CTO es el que se encarga de la parte tecnológica de un negocio como el director general de tecnología, ¿no? Tengo entendido. Sí, sí, sí. Al final es el máximo responsable del área de tecnología, ¿no? Pero bueno, al final como fundador de la compañía estoy en todo, ¿no? No solo en la tecnología, pero mi background como de formación y de mi experiencia laboral sobre todo siempre ha sido del lado tecnológico. Tal cual. Oigan, y fíjense que lo que me interesa también mucho aquí de Ignacy es que él es español, estuvo trabajando posiblemente en España, también se fue a Estados Unidos y vino acá a emprender a México. Entonces el podcast va a estar interesante porque va a ser como la perspectiva también de un extranjero emprendiendo aquí en México. Y bueno, la primera pregunta que tengo para ti, Ignacy, es ¿cómo es trabajar en España? ¿Cómo tú sientes que es la cultura ya de trabajo? O sea, al final yo creo que España es un país donde se vive, no se trabaja, ¿no? Decimos los españoles. Entonces te respondería la pregunta diciendo, oye, ¿cómo se vive en España? Porque creo que es un país muy particular en eso, ¿no? Y hay muchas cosas de ellas parecidas a México. Pero creo que España es un país muy social, muy de que si has estado en España verás que hay un bar en cada esquina, que después del trabajo nos gusta ir al bar, que nos gusta tomar nuestros 30 días de vacaciones en julio y en agosto. No sé si has hecho negocios con un español, pero lo que se queja la gente de fuera de España es que los españoles en julio y agosto no están, ¿no? Y es así, de hecho. O sea, de hecho el sistema está diseñado muy así. Yo recuerdo mi primer trabajo que fue en una consultoría que hacíamos tecnología para la banca nos obligaban a tomar nuestras vacaciones en julio y en agosto, ¿no? Es decir, todo el sistema económico está pensado para que en julio y agosto la gente agarre las maletas y se vaya de vacaciones a sitios de España o sitios de otro mundo, ¿no? Pero sobre todo a otros sitios de España. Entonces, es un sitio donde mucha de la gente que va a vivir a España no lo va por, digamos, ambiciones laborales. Lo hace porque quieren vivir a España, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en el caso mío en Nueva York, que me fui a Nueva York, no solo por Nueva York, sino porque profesionalmente creía que me iba a aportar, ¿no? O aquí a México vine un poco también por el balance de la vida personal, pero sobre todo vine por negocios. Yo lo que veo en España es que mucha gente de fuera va a España porque quiere vivir en España, no porque quiera trabajar, ¿no? El trabajo es el medio. Entonces, lo que ocurre con España es que es un país mediterráneo, bueno, calidad de vida brutal, seguro, se come muy bien, es fácil moverse entre el país. Es decir, tú de Madrid a Barcelona vas en dos horas, agarras un avión a París en una hora, un avión a Londres hora y media. Es decir, hay muchas cosas por hacer. No es tan caro como parece, ¿no? Una de las cosas que les sorprende a los mexicanos cuando van a España es que no es tan caro como se piensan. Y otra cosa que les sorprende a los españoles cuando vienen a México es que no es tan barato como piensan, ¿no? Sí, cada vez está más caro ya aquí, prácticamente. Exactamente. Y entonces lo que ocurre es que es un país que después de la guerra civil que terminó pronto de los años 40, luego vino, todavía estaba la Segunda Guerra Mundial, España no se quiso involucrar, pero después de la Segunda Guerra Mundial, Europa empezó a crecer otra vez y España se benefició de eso, ¿no? Entonces, llegó los años 2000, España entró en el euro y pegó otro crecimiento, ¿no? Entonces, es un país que en los últimos 70 años creció muchísimo, un poquito menos quizás, ¿no? Pero ¿qué pasa? Llega la crisis bancaria del año 2008, 2009, 2010 y ahí se va todo, ¿no? Entonces, desde ese punto España no ha conseguido seguir creciendo a los ritmos que crecía o seguir siendo un país productivo competitivo, ¿no? Entonces, lo que está pasando en España es que sigue siendo un país con una calidad de vida brutal, de los mejores del mundo, pero profesionalmente no hay muy buenas oportunidades atractivas, ¿no? Entonces, una cosa de los que sorprende mucho a los extranjeros es que en España no se gana muy bien, ¿no? De hecho, yo comparo los salarios que nosotros pagamos en cubo contra salarios que pagan amigos míos que tienen empresas en España y aquí pagamos más, ¿no? Sí, órale. Y con menos impuestos y menos coste de vida, ¿no? Y menos impuestos, ¿no? Entonces, uno de los problemas de España también es ese, ¿no? De que al final, si tú a un empleado le quieres llegar a pagar 20.000 pesos, a unos 1.000 euros, a la empresa le acaba costando más de 2.000 euros. O sea, acabas pagando 45.000. El costo de empleado son como 45.000 pesos y al empleado van 20, ¿no? Luego hay leyes de empleo muy rígidas, ¿no? Es difícil despedir. Claro, eso puede ser bueno para el empleado, pero es malo para la empresa, porque la empresa lo que hace es, como me va a costar mucho despedir, contrato menos. Sí. Porque tengo miedo a luego si tengo que reestructurar, ¿no? Entonces, es un país que para vivir creo que es brutal, para trabajar creo que es difícil montar ahí una carrera profesional brutal, sobre todo si quieres trabajar para otros, si quieres montar tu propia empresa quizás es diferente. Y lo resumiría un poco en eso, en decir, es un sitio con mucho potencial, la pena es que no tiene la competitividad laboral que pueda tener mercados como en Estados Unidos, quizás aquí en México. Aquí también en México hay cosas que mejorar, pero creo que como empresa es mucho mejor generar empleo, es más fácil que en España, ¿no? Entonces, por lo tanto, si fijas, o sea, México tiene muchos problemas, ¿no? Pero una cosa muy buena que tiene es que somos muy trabajadores los mexicanos, sois muy muy trabajadores. Es un país que creo que el porcentaje de paro de gente que no trabaja es bajísimo y las horas trabajadas son altísimas, ¿no? Luego ya hay un tema de productividad, ¿no? De intentar que con esas horas se produzca mucho. En España, ¿no? En España lo que pasa es que hay mucha gente que no trabaja, ¿no? Que vive el gobierno, ¿no? Que vive el gobierno o que vive en trabajos que son muy regulados. Bueno, o sea, tampoco que me quiero meter porque no conozco mucho, cada caso es diferente y no quiero generalizar, pero hay ese problema de competitividad, ¿no? Entonces, claro, me pasa, ¿no? Mucha gente que, sobre todo cuando vivía en Estados Unidos, oye, me encantaría ir a vivir a Barcelona, pues que el sueldo que me ofrecen son de 2.000 euros y con eso me da para vivir y nada más, ¿no? Entonces, claro, yo en Nueva York ahorro mucho y esa siempre es la gran decepción con España, ¿no? Los salarios y la competitividad laboral, el resto, pues es brutal. Entonces, sí, pero es decir, es un sitio con gente con mucho talento, hay buenas universidades, se puede aprender de los españoles mucho, ¿no? Pero el problema es que es difícil llegar a tener una carrera profesional tan exitosa como a lo mejor en otros sitios del mundo donde es más fácil llegar a ciertos salarios o ciertos hitos, ¿no? Esa es la pena. Y, por ejemplo, esa fue una de las razones principales, me imagino, por la cual te fuiste a Nueva York, ¿no? A ver, yo siempre he sido aventurero, entonces yo me gradué en Barcelona, me fui a vivir a Madrid, o sea, donde me llamaban, IVA, ¿no? Entonces salió la oportunidad de que mi universidad tenía un programa de colaboración con una universidad americana y me ofrecieron ir ahí a hacer seis meses un proyecto. Entonces fui y me encantó, me acabé quedando un año y una cosa buena que tienen los americanos es que al final en las universidades tienen mucho contacto con la empresa y de alguna manera intentan ayudar mucho a los estudiantes. Entonces yo en mi universidad fui con un visado que me permitía trabajar tiempo parcial, ¿no? Entonces mi universidad americana, pese a que yo iba becado por ellos, me dejaron trabajar para una empresa externa de la universidad. Entonces ahí empecé a trabajar en una startup que se llamaba Feedback Club, que ahí fue de los primeros tres empleados, básicamente fui el primer ingeniero. Y trabajaba con ellos a tiempo parcial mientras hacía mi beca en la universidad, ¿no? Y nada, pues duró ese año de la beca, durante ese año la empresa fue creciendo y al final de la beca me dijeron, oye, pues ¿por qué no te quedas, no? Y me esponsorizaron un visado, costó bastante conseguirlo porque en Estados Unidos, aunque te quieran esponsorizar, no es fácil conseguir un visado de trabajo, aunque seas un empleado, o sea, cualificado, digamos. Yo soy ingeniero de software y en ese momento trabajaba como ingeniero de software. Pero nada, tuve la suerte de… Es una locura eso, lo voy a contar porque mucha gente se queda con la duda, pero es una visa que se llama la H1B, la H1B. Creo que hay como 65.000 visados de esos cada año, o sea, solo se dan 65.000 nuevos visados H1B cada año. Entonces como funciona esto, tienes que conseguir que una empresa te patrocine. Y básicamente la empresa crea un caso. Dice, oye, yo quiero contratar a esta persona porque tiene estas skills, porque tienes que de alguna manera también incluso demostrar que no puedes contratar fácilmente a un americano que haga eso, por eso quieres traer a alguien de fuera, etcétera. Presentas tu caso y una vez al año hay un sorteo, básicamente, porque lo que pasa es que aplican más de 65.000 personas. Entonces dicen, solo puedo dar 65.000. Por lo tanto, hay que hacer un sorteo. Y es totalmente aleatorio. No tiene nada que ver dónde has estudiado, de dónde eres, qué raza eres, nacionalidad, nada. Y a mí me tocó. En mi año, que claro, yo fui ahí en el año 2015, era la época boom de las Big Tech, que contrataban mucho, traían a mucha gente de India, de China, etcétera, y tenías un 30% de que te tocara y a mí me tocó. Es prácticamente una lotería, ¿no? Es literal una lotería, ¿no? Es muy injusto porque, por ejemplo, hay gente que tú puedes, imagina, tú eres chino, has estudiado en Harvard, te quieres quedar, consigues un sponsor y tienes que pasar por ese proceso, ¿no? Y porque hayas estudiado en Harvard y seas el mejor estudiante de Harvard, en esa lotería no tienes más posibilidades que las que tuve yo o las que tuvo cualquiera, ¿no? Es muy interesante, sí. O sea, el problema de inmigración de Estados Unidos es grande también. No solo el tema de inmigración ilegal, que nunca saben cómo regular, sino que incluso en inmigración cualificada es un desastre. Sí, sí, sí. Y es gente que necesitan, ¿no? Pero bueno, me fui en ese momento, ostras, piensa que todo lo que era tecnología pasaba en Estados Unidos, ¿no? Facebook empezaba a ser una empresa grande, Google era la empresa que cualquier ingeniero soñaba con trabajar. Ahora ha cambiado mucho, ya no es así, pero Silicon Valley era donde se creaban startups cada día, ¿no? Pues ahí estaban saliendo en esa época Airbnb, Uber, etcétera. Y era, pues, Estados Unidos es donde tienes que ir si eres ingeniero, ¿no? Entonces, si me dieron la oportunidad, me fui. Pero yo acabé en Nueva York, porque la beca me la dieron en Nueva York. ¿Y cómo es trabajar en Estados Unidos? ¿Cómo sientes tú que es la cultura de trabajo? O sea, yo creo que al final, yo la suerte que tuve, que creo que en sitios como el Silicon Valley o Nueva York, la ventaja que hay es que hay gente de todo el mundo allí, gente de todos Estados Unidos de ahí. Es decir, tú vas, yo vivía en Manhattan y nadie es de Manhattan. Nadie ha nacido en Manhattan. Algunos sí, hay cuatro o cinco familias ricas que son de ahí, ¿no? Pero la mayoría de la gente que vive en Nueva York o que vive en Silicon Valley es gente de otros lados que ha llegado ahí. Por lo tanto, es todo gente ambiciosa que tiene aspiraciones profesionales muy grandes, ¿no? Y que va ahí a trabajar. Entonces, la parte buena es que, es decir, convives con gente que tiene las mismas inquietudes que tú y que de alguna manera tiene los mismos sueños que tú, ¿no? Y eso es muy bonito. Cuando eres muy joven, sobre todo, es muy bonito. La parte, no mala, pero la decepción, es que no son tan buenos como parece. O sea, creo que la parte buena de ir a estos sitios es que te das cuenta de que tú, por ser español o por ser mexicano o que sea, no eres peor que ellos, ¿no? Creo que los americanos tienen algo muy bueno y es que son muy buenos hablando. Son los mejores del mundo comunicando con el storytelling, ¿no? Entonces, muchas veces oímos hablar a un americano. De hecho, no tendría que decir americano si no estadounidense porque americanos somos, sois todos, ¿no? Sí. Un error mío de cómo he vivido ahí. Ellos se llaman American, American, I'm American, pero no. Estadounidense, llámoslo así. Pues claro, los oíos hablar y, ostras, parece que son dioses, ¿no? Y qué bien habla y qué convincentes son. Pues luego te das cuenta de que en lo demás somos iguales, ¿no? Entonces, lo que aprendí ahí es eso, es decir, a mucho el storytelling, a aprender de ellos a cómo comunicar efectivamente, la ambición que tienen. De alguna manera, ellos piensan mucho, sobre todo las empresas tech de ahí, en hacer algo grande o nada, ¿no? Que a veces puede ser, no es sano tampoco, ¿no? Porque, es decir, luego pasan burbujas como las que pasaron el año pasado, ¿no? De mucha gente levantando dinero y haciendo cosas que no tenían sentido porque básicamente todo el mundo se quiere meter en tech a ganar dinero rápido, pero… En bici y todo eso, ¿no? Claro. Y esa es otra conversación, ¿no? Pero sí que es cierto que en Estados Unidos al menos este modelo funciona porque hay muchas empresas que han salido bien con este modelo, ¿no? Y es interesante. O sea, para mí no fue para toda la vida, ¿no? Luego hablamos de eso si quieres, pero sin duda recomendaría a cualquier joven que tenga la posibilidad de ir a un sitio así. El Silicon Valley ha cambiado, quizás ya no es tan importante como era antes, pero un sitio, un hub de estos que llaman, de gente de mucho talento, de todo el mundo, trabajando en una industria en concreto, se aprende mucho, ¿no? Y creo que la cosa que más se aprende es a quitarte complejos. A decir, ostras, es que yo soy igual de bueno que ellos o más, ¿no? O porque sean estadounidenses y ellos tengan empresas más grandes, una economía más grande no son mejores. Ni genéticamente, ni cognitivamente, ni nada. Muchos de ellos están en el sitio correcto en el momento adecuado porque tienen una economía brutal, un mercado enorme de 300 millones de personas, de un poder adquisitivo alto que todos hablan inglés. Por lo tanto, cuando se hacen negocios ahí salen enormes, ¿no? Y gracias a eso luego tienen una influencia en el resto del mundo, ya a nivel cultura, ¿no? Gracias a Hollywood, gracias a todo lo que mueven, los famosos, el NBA, el NFL, etcétera, que hace que nos pensemos que son dioses, pero no. Es decir, gente con la que se puede competir y colaborar y de tú a tú sin sentirte inferior, básicamente. Tal cual. Oye, y por ejemplo, ¿qué fue lo que te movió de Estados Unidos a venirte acá a emprender a México? Hice siete años ahí, ¿no? Y al final lo que te decía, al principio todo es muy estimulante, ¿no? Porque claro, vienes de un sitio de… Yo soy de Barcelona, viví toda la vida en Barcelona, luego me fui a Madrid, pero es decir, de solo conocer a gente española, ¿no? Y a tener amigos de todo el mundo, gente ambiciosa, pero luego vas viendo que al final también son sitios muy de paso, ¿no? Yo, los que fueron mis amigos de Nueva York mi primer año, en el séptimo año ya no había ninguno, ¿no? Porque son sitios que la gente viene y se va o se va a otro sitio. Los americanos también, como sabes, son gente que le gusta moverse en todos los lados dentro de Estados Unidos. Sí, migran demasiado. Comparación de aquí en México casi no… Claro, yo me acuerdo en 2019-2020 todos se iban a Austin, no sé si te acuerdas. Luego todos se fueron a Miami. Ahora creo que parece que vuelven a San Francisco y a Nueva York, ¿no? Entonces es un sitio donde es difícil hacer raíces, ¿no? Y eso… Tiene un momento que me chocó porque dije, ostras, yo llevo siete años invertidos aquí, pero tengo pocas raíces porque al final la gente viene y va, ¿no? Y al final también eres feliz en un sitio cuando te sientes de ese sitio, ¿no? Yo no soy mexicano, pero aquí me siento casi como mexicano, ¿no? También porque me he casado con una mexicana, porque he hecho muchos amigos mexicanos, pero he hecho raíces. Sí, es la gente la que hace el lugar, ¿no? El lugar tal cual. Claro, allí no… Me costó mucho hacer raíces, la verdad, pero profesionalmente fue brutal la experiencia, ¿no? Entonces cuando ya vi que profesionalmente no me iba a dar nada más y entonces dije, vale, ahora busco un balance personal, dije, no me veo otros siete años más, ¿no? Porque a nivel profesional podría seguir creciendo, pero a nivel personal no me compensaba, ¿no? Y entonces fue, ostras, pues que en ese momento ya estaba viviendo con mi mujer, vivíamos juntos allí en Nueva York y fue como, ¿qué hacemos, no? Y había la opción de volver a Europa, había la opción de probar otra cosa donde los dos nunca hubiéramos estado y surgió un poco la idea de venir a Latinoamérica, ¿no? En aquel momento no sabíamos si iba a ser México. Yo tenía amigos españoles en Colombia que habían sido primeros empleados early, digamos, de Rapid y entonces ellos habían visto mucho el crecimiento del ecosistema tecnológico aquí en Latinoamérica y ellos me convencían de intentar venir para aquí. Pero bueno, quería un poco… También tenían el gusanillo de, que decimos los españoles, de hacer algo yo, ¿no? Y… Pero claro, llegar a un país que no conoces a nadie, donde también venimos muchas veces los extranjeros con muchos estigmas, hacer una empresa yo solo, pues no me cuadraba. Entonces empecé a hablar con gente y una de las personas que hablé fue con Brian, que fue él, que es uno de los cofundadores de Cuba, él tiene el puesto de CEO. Y básicamente él viene de Boston y él montó su primera empresa en Colombia, la vendieron y en ese momento estaba montando Cubo. Yo no sabía que él estaba montando Cubo. Pero bueno, hablé con él un poco, con él como la experiencia de oye, tú, Brian, como una persona que has venido de Estados Unidos a Latinoamérica, ¿cómo fue el proceso? ¿Con quién me recomiendas hablar? ¿Qué harías en mi lugar? ¿No? Ver un poco el networking, que él me abriera puertas. Y dio la casualidad que él estaba montando Cubo. Entonces él me presentó a Josu, que es el otro fundador. Josu es mexicano, él estaba aquí y entre los dos estaban empezando Cubo. Ya tenían dos o tres clientes importantes, estaban montando el primer almacén aquí en México y fue como el... Se juntaron los astros, ¿no? Y sí fue un riesgo, es decir, unirte con gente que no conoces, porque no los conocía casi. Entonces lo que hicimos es, durante unos meses, yo trabajaba desde Nueva York. Todavía no estaba como fundador de la compañía, sino... Pero iba trabajando con proyectos con ellos para ver qué tal trabajábamos juntos, ver si estábamos alineados, si ellos estaban contentos conmigo, si yo estaba contentos con ellos. Y pues a los tres meses ya estaba aquí, ¿no? Entonces fue perfecto porque mi mujer es... Sus papás también viven aquí en Ciudad de México. Entonces se juntó un poco todo. Decís, oye, poder ir a México a montar una empresa con gente a la que respeto, que me gustaría, en un ecosistema que... O sea, en un país que tengo muchas ganas de conocer, ¿no? Y que en un ecosistema que está creciendo, como es el e-commerce, como es la tecnología aquí en México, suena como una buena oportunidad. Entonces nos metimos. O sea, es... Fue algo... Fue una mezcla entre suerte, estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Las ganas otra vez un poco de... Todavía en ese momento tenía 30... Acababa de cumplir 30 años. No sé si fue también una crisis de eso. Es decir, quiero volver a sentir cosas nuevas. No sé si, ¿sabes? Porque también... Creo que también lo has vivido. Cuando has viajado es... O te has quedado en un sitio más tiempo es... Todo te enamora la primera, ¿no? Es como cuando conoces a una chica y te gusta y las primeras dos semanas no le ves ningún defecto, ¿no? Luego ya empiezan a salir todo. A salir. Entonces quería vivir eso y lo viví y fue brutal. Oye, y por ejemplo, ¿tú cómo le describirías a la gente Cubo? O sea, Cubo es una empresa de fulfillment para e-commerce. Como lo describo es explicando qué es el fulfillment, ¿no? Que es todo lo que pasa desde que tú compras algo online hasta que llega a tu casa, ¿no? Entonces, si tú compras una playera online, esa playera está almacenada en un almacén. Es almacenes de Cubo. Cae el pedido en tiempo real en nuestra plataforma, en nuestro sistema y básicamente hay un proceso operativo que pasa desde que tú compras hasta que llega a tu casa. Desde voy a ir, voy a hacer el picking de esa playera, lo voy a empacar, lo voy a cerrar, voy a ver con qué transportadora envío eso, se lo entrego a la transportadora, la transportadora llega a tu casa, lo entrega, te toma la foto, etcétera. Sí, es toda la logística. Control de inventarios, control de rastreo de envío. Hacemos en muchas áreas con mucha densidad, como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro. Entregamos nosotros mismos con nuestros propios drivers. En el resto de la república tenemos colaboraciones con carries que todo el mundo conoce, como FedEx, Estafeta, DHL, etcétera. Y básicamente orquestamos todo eso, ¿no? Y al final nosotros solo hacemos eso para e-commerce. Solo es e-commerce, ¿verdad? No es retail ni nada. Nada de eso, ¿no? Entonces, creo que una de las una de las que nos diferenció desde el inicio es que al final en México quien hacía la logística para e-commerce eran las empresas de logística que habían hecho retail antes. Entonces llegó la pandemia, el e-commerce empezó a crecer y básicamente, imagínate que tú eres una empresa grande mexicana o eres Nike, por ejemplo, y tú tenías tu proveedor de retail que te surtía a las tiendas, ¿no? El inventario llegaba de China o de Vietnam o de donde sea al almacén de México y este proveedor lo que hacía es surtir a todas tus tiendas Nike o a todos tus proveedores de Nike, a Liverpool, Palacio, etcétera. Llega la pandemia, hay que hacer online. Entonces, lo que hacían las marcas era, le pedían a este proveedor, oye, hazme tu e-commerce. Pero no lo hacían bien, ¿no? O bien porque no sabían o porque no estaban preparados o porque por incentivo su negocio principal seguía siendo surtir a las tiendas. Por lo tanto, su operación logística estaba diseñada para surtir a tiendas, no para surtir a personas físicas en su casa. Y básicamente nosotros lo que hicimos es solamente hacer e-commerce. Entonces, es diseñar una operación que está pensada para recibir cajas enormes de palets de fábrica y sacarlo en cajitas pequeñas, ¿no? Porque cuando surtes a tiendas significa que has recibido un palet y surtes otro palet. Un palet es, para el que no lo entiendas, una tarima llena de producto, ¿no? Pero nosotros no, nosotros recibimos tarimas y surtimos cajitas pequeñas de cartón con una o dos piezas dentro, ¿no? Entonces, cambia mucho el flujo operativo, ¿no? La cantidad de inventario que necesitas, por ejemplo, el tipo de operador que necesitas, etcétera, ¿no? No, y es que es una problemática bien grande porque en e-commerce mucha gente sabe, pues vender relativamente, o sea, saben la publicidad o que el producto y esto, pero la parte de la logística es el talón de aquí desde todos. Básicamente el problema que solucionamos es, uno, montar tu propio almacén tiene mucho riesgo porque tienes un almacén vacío que llenar y si no hay ventas, pierdes dinero. Luego, cuando empiezas a escalar, cuando empiezas a vender, tienes que necesitar, necesitas más almacenes, más operadores, no te quieres meter en eso, ¿no? Entonces, lo tercerizas con nosotros. Sí, no, y es una friega luego, o sea, imagínate estar vendiendo y el producto y los proveedores. Entonces, la idea es que, una, siempre hemos diseñado el… Lo bueno de la logística es que es escalable y que tiene economías de escala, que significa que cuanto más grande eres, más eficiente y más barato puedes ser. Entonces, nosotros hemos diseñado Cubo para que, para una marca de e-commerce, siempre le sea más barato trabajar con Cubo que tener su propio almacén. Entonces, no solamente que le quite problemas de cabeza, sino que le sea siempre más barato. Es un poco la… Yo como ingeniero, como lo veo, es como la filosofía de lo que es el cloud. Antes, las plataformas tecnológicas tenían sus propios servidores en sus oficinas. Montaban sus datacenters, ¿no? Y luego llegó Amazon, Google Cloud, Microsoft, etcétera, y montaron los servicios cloud. Entonces, todo el mundo se fue a la nube, ¿no? Y, pues, básicamente eso es un poco lo mismo. Es decir, aquí todavía en México había muchas marcas que tenían sus propios almacenes y que estaban diseñados para surtir a tiendas y no sabían hacer e-commerce. Entonces, nosotros vinimos a cambiar eso. ¿Y ustedes, por ejemplo, cómo lo hacen para adquirir clientes? Porque son puros clientes B2B, ¿cuál es el proceso de ventas? Es un proceso de ventas largo y difícil porque trabajar con Cubo significa que nos das todo tu inventario que vas a vender para el e-commerce y yo lo voy a gestionar y yo voy a entregar. Significa que tienes que confiar mucho en mí, en que no voy a perder el inventario, no te lo voy a destrozar y que no voy a dañar tu reputación porque cada vez que se entrega una caja mal, el problema es la marca, ¿no? Entonces, básicamente, ahí tuvimos la suerte que Josh, uno de nuestros cofundadores, él ya venía de hacer, logística, él hacía logística para retail, para estas cosas y empezó a hacer un poco de e-commerce, ¿no? Entonces, ya tenía dos o tres clientes de e-commerce y, básicamente, luego los diferenciamos mucho en usar todo 100% con tecnología. Es decir, otro de los problemas que tenían los proveedores de logística tradicional es que todo funcionaba por WhatsApp, la comunicación, ¿no? O por mail o notas de voz, esas cosas, ¿no? Nosotros siempre desde el día uno había una plataforma donde tú has podido ver el tracking de cada pedido, el inventario de cada producto SKU en tiempo real, has podido configurar todo desde ahí, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, lo que pasaba es que las marcas de e-commerce necesitaban esto porque les estaba creciendo mucho durante la pandemia porque Cubo creció durante la pandemia. Sí, de alguna manera. Es decir, ya una vez conseguimos dos o tres casos de éxito, nos fue útil. Sí, ya con el caso de éxito es muy fácil conseguir más clientes. Perdón, uno de nuestros primeros clientes fue Tiendas Panam. ¿Conoces los tenis Panam? ¿Param? Panam. No. Es una marca de tenis mexicana. Son unos tenis, te diría, es una gama media-baja, no quiero decir baja, pero es decir, el ticket, el comprarte unos tenis Panam quizás son 400 pesos, ¿no? Entonces, tiene mucho, mucho, mucho éxito en muchas zonas de México y es una empresa mexicana de toda la vida, de hecho. Quizás en Monterrey no está tan presente y tiene tiendas físicas, ¿no? Entonces, luego ellos montaron en online y vinieron con nosotros, ¿no? Luego, otro de los primeros clientes que tuvimos fue Plátano Melón, que es una marca de juguetes sexuales. Los juguetes sexuales se han usado toda la vida. Lo que pasa es que, claro, es más fácil comprarlos online que en una tienda porque te da vergüenza ir a la tienda. Sí, el anonimato es... Exacto, ¿no? Entonces, ese era un negocio que funcionaba súper bien, ¿no? Porque nos hizo crecer mucho ese cliente porque, claro, era un mercado que en México todavía no había ninguna marca mexicana que vendiera juguetes sexuales. Llegó Plátano Melón desde España, que en España esto ya era algo que ya hacía años que existía. Y aquí empezó a ir bien, muy, muy, muy bien desde el primer día, ¿no? Entonces, estos clientes nos empezaron a dar un poco de escala mientras íbamos cerrando a otros, ¿no? Entonces, pero el proceso de ventas es largo y funciona mucho por relaciones. Es decir, que vengan a ver nuestro almacén, nos vamos a comer con ellos, conocen muy bien nuestro proceso, referidos del sistema de, oye, o iba a decir reseñas, ¿no? Es decir, que nos piden muchas recomendaciones de cuando alguien viene de, oye, preséntame a otros clientes tuyos, quiero ver quién son, que están contentos contigo. Es mucho de eso. Y me creo que también hacen colime o cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, al final, es interesante porque, por ejemplo, en México sí que es mucho de recomendaciones o pedir una intro a este cliente, preséntame a este otro, porque lo bueno de México es que todo el mundo se conoce. El mercado del e-commerce no es… Sí, no es muy grande. No es muy grande. Y al final, o también los mexicanos, como sois mucho también de relaciones, etcétera, pues se conocen, ¿no? Porque han trabajado juntos, han hecho tratos juntos. Entonces, es fácil siempre pedir, oye, preséntame al de tal, preséntame al de tal, ¿no? Siempre hay alguien, un cliente tuyo que conoce a un cliente que a ti te interesa que no es tuyo, ¿no? Pero luego, por ejemplo, en Brasil, lo que los brasileños no son tan así, lo que nos funciona mucho en Brasil son anuncios en Google. Es búsqueda pura de fulfillment, crear contenido online, blogs, etcétera, ¿no? Y es gente que busca proveedores logísticos por Google y ahí han caído buenos leads, ¿no? Entonces, es ir probando. Pero en México lo que más nos ha funcionado son las relaciones personales y las recomendaciones. Ah, bueno, hay que hacer un hincapié. Cubo está en México y en Brasil, ¿no? Perdón, sí, sí, sí. Está en México y en Brasil. Empezamos en México en 2021 y en 2022 medianos abrimos Brasil también. Pero México es nuestro mercado principal y ahora hoy en día es como el 90% del revenue. ¡Órale! Es mucho, sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre trabajar con e-commerce chicos a e-commerce ya más grandes? O sea, yo creo que necesitas los dos. A nosotros nos gustan los grandes, pero… O sea, a ver, básicamente, el nuestro es un negocio de volumen, ¿no? Entonces, nosotros ganamos dinero en base al número de pedidos que tú mandas. Es decir, queremos tener los incentivos alineados y una forma de demostrarte que puedes confiar en mí es que yo solo voy a ganar dinero si tú vendes. Por lo tanto, a mí me interesa representar a tu marca lo mejor posible, ¿no? Para que vendas más, por lo tanto, yo ganaré más, ¿no? Entonces, solo pagas los envíos que… lo que envías. Entonces, eso tiene un peligro. Que puede venir una marca y entregarte mucho inventario y luego no vende nada. Sí. Entonces, en Cubo hay unos mínimos para entrar en Cubo, no son muy grandes. Pero siempre hemos tenido un balance entre marcas pequeñas y grandes. ¿Por qué? Porque al final, las marcas pequeñas, algo muy bueno que tienen, es que normalmente las representa el fundador de la marca. Y suele ser gente muy exigente, que se mira pedido por pedido, ¿no? Que son más… con cariño en España decimos tocahuevos. Significa que te exigen más. Las marcas grandes, como venden mucho más, te exigen más al inicio, pero luego en el día de la operación ni ellos mismos se dan tanto cuenta de los errores. Entonces, lo interesante que decimos siempre en Cubo es tener un buen mix de los pequeños, que son los que te van a estar apretando, de que vas a entregar un paquete mal y van a estar detrás tuyo para que mejores. Y las grandes, que son muy importantes para que te den la escala que necesitas para que el negocio sea rentable, ¿no? El problema de Cubo es que cuando empiezas un negocio así, empiezas con un almacén vacío. Ningún proveedor te cree, porque las transportadoras dicen yo no voy a venir a recolectar tu almacén si no tienes nada. Entonces, por lo tanto, no te voy a dar buenos precios. Si tú no tienes buenos precios de envío, nadie te va a contratar. Entonces, hay ese problema de que es muy difícil arrancar, ¿no? Entonces, tienes que jugar muy bien con eso. Entonces, trabajar con clientes grandes te da ese volumen que luego te permite negociar con proveedores, hacer rentable tu almacén, etcétera, ¿no? Pero no es suficiente. Al final, estamos en un mercado en crecimiento, como es México, donde necesitas trabajar con clientes chicos que luego se convierten en clientes grandes. Nosotros tenemos muchos casos ya de gente que ha empezado con nosotros, ha empezado vendiendo 50 pedidos al mes y ahora están vendiendo 15.000, 20.000 pedidos, ¿no? ¡Órale! Porque como el mercado crece, solo con los grandes no te vale. Necesitas ir cultivando a los pequeños para que se vayan haciendo grandes y tú creces con ellos. Tal cual. Oye, y por ejemplo, ¿cómo la haces para adaptarte a diferentes mercados? Por ejemplo, que estuvieron en México, estuvieron un rato en Colombia, en Brasil. Y tú también siendo español, ¿cómo la haces para adaptarte a un mercado que es totalmente diferente al que estás acostumbrado? O sea, tú tienes que llegar y saber a dónde llegas, ¿no? O sea, tú no puedes llegar aquí como creerte el conquistador español y aquí las cosas saben, como yo digo, ¿no? En nombre de Dios, ¿no? Como decían Hernán Cortés y esta gente, ¿no? Pero básicamente tienes que llegar y adaptarte tú, que tú eres el extranjero, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy importante. Entonces, a mí en México no me ha costado nada porque, como te digo, pues tengo familia aquí. Los mexicanos siempre me han tratado muy bien. Y también la forma mejor de adaptarte es tú demostrarles que te importan, ¿no? Entonces, no sé, si llegan y ven que comes picante o que intentas comer picante, que te preocupas por su historia, por conocer su contexto, etcétera, te respetan, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor forma de llegar a un sitio es con esa empatía de decir, oye, yo soy el que viene de fuera y me voy a adaptar a ustedes, ¿no? Voy a intentar traer mis ideas también, es decir, de lo que creo que podemos hacer mejor, que yo he visto fuera y que creo que se puede hacer aquí, 100%. Pero siempre desde el respeto de no decir, no, como soy extranjero, vengo y lo haremos todo como yo diga. Bueno, esto lo he visto hacer y casi nunca funciona, ¿no? Y al principio quizás funciona porque la gente se impresiona, ¿no? De, oye, qué suerte, ahora tengo un jefe francés y mira qué cool y tal. Pero luego al cabo del tiempo, si no conectas con ellos, las relaciones se queman y no es duradero. Entonces, para que sea a largo plazo tienes que conectar con la gente. La forma de conectar con la gente es integrándote, ¿no? Entonces, en Brasil es donde nos cuesta más, porque claro, no hablamos portugués, ¿no? Entonces, en Brasil, nosotros tuvimos la suerte que en Brasil pudimos comprar a una empresa que hacía lo mismo que nosotros, que era más pequeña. Entonces, heredamos ese equipo. Y ese equipo es quien está llevando el país adelante con el apoyo de los fundadores que vamos viajando ahí de menudo a tiempo, ¿no? Y también compartiendo qué es lo que funciona en México, qué es lo que funciona en Brasil, etcétera. Pero al final, los equipos, lo que nos dimos cuenta, nosotros intentamos tener un management centralizado. Es decir, si tú trabajas en ventas, el manager de ventas es el mismo de México y de Brasil. Y se hace todo igual y no funcionó. Lo que está funcionando es, lo que te digo, es a nivel local entender ir a alguien que esté ahí en el mercado, alguien que genere empatía con los empleados, clientes, proveedores y funciona mucho mejor. Es decir, hay de todo. Quizás también depende el stage en el que esté la compañía. Pero en nuestro stage que estábamos construyendo Brasil, nos dimos cuenta que desde México no se podía hacer. O con los ideales mexicanos o españoles o americanos que yo trajera no iba a funcionar. Entonces es más de confiar en gente de ahí, ver qué es lo que funciona ahí y tú te tienes que adaptar a eso, ¿no? Y que te vean como que eres parte de ahí. En Brasil no funciona tú ir como extranjero a que te crees el rey del mundo. Eso hace las cosas como ellos. Eso sí que los brasileños lo tienen mucho así, ¿no? Sí. Y así es como nos está funcionando. O sea, el primer año de Brasil, los primeros seis meses no crecimos nada. Pero bueno, hicimos cambios y ahora ya estamos. O sea, hemos crecido tres veces. O sea, es tres veces más grande la compañía de lo que era cuando la compramos, que está bien, pero no es suficiente. O sea, no está al nivel de México, como te decía. Brasil debe ser el 10% del revenue. O sea, hay mucho por crecer. Y estamos todavía en ese... Igual que en México sabemos lo que funciona y sabemos lo que hay que hacer para llegar a 100 millones de facturación. Ahora estamos en 15. En Brasil todavía estamos probando a ver qué es lo que funcione y lo que no. Estamos en modo startup, experimentación y en México estamos en modo escala. Es decir, oye, vale, ¿ahora cómo podemos hacer esto 10 veces más grande? ¿No? Y es eso. Pero creo que pasa mucho con ir al sitio, conocer el problema, conocer a la gente, cómo piensa la gente, qué incentivos tiene esa gente, el mundo se mueve por incentivos. Cómo piensa el brasileño, cómo piensa el mexicano y te tienes que adaptar. Y también dejarlos operar, ¿no? Porque mucha gente tiene esta manía como de querer controlar todo a los empleados o así. Que lo he visto mucho eso. En gente española o francesa también y americana que viene a México, y pretende operar su empresa aquí como lo hacía en Nueva York o como lo hacía en Madrid. Y no... Te va a ir mal así. Es que... Tienes que confiar también, ¿no? En cierta parte. Claro, claro, claro. Darle cierta libertad, cierta autonomía. Sí, sí. Y también desde la autoridad es eso. A largo plazo no consigues nada, ¿no? O sea, a medio plazo... A corto plazo quizás sí. Consigues que si te pego un grito o te digo que lo hagas, lo vas a hacer. Pero es difícil que hagas eso durante uno o dos años contento y feliz, ¿no? No, y aparte estando a distancia, o sea, como... Y encima a distancia, ¿no? Tienes que venir a... O sea, tiene que haber alguien viviendo en el sitio. O sea, tener un manager que no vive en tu país es algo duro. Porque siempre estás pensando, ay, es que esta persona no sabe lo que hace, no me entiende, ¿no? Entonces, eso es lo que nos pasaba. Entonces, cuando movimos el management a nivel local, empezó a fluir. Los equipos empezaron a fluir. Porque al final las personas no somos robots, tío. O sea, somos seres emocionales. Entonces, la conexión que tú puedes sentir con alguien que está cerca tuyo, que te entiende, es mucho más grande que con alguien que ves una vez al trimestre o al año, ¿no? Es inevitable. Hay veces por eso que es inevitable en ciertos momentos de la compañía que tengas el management distribuido. Nosotros todavía tenemos algún equipo que eso pasa, ¿no? Pero ya es mínimo. ¿Y ustedes son 100%...? O sea, ¿trabajan en físico o trabajan remotos también? Empezamos en remoto porque empezamos en pandemia. Y eso, mira, eso fue algo que hemos cambiado de opinión porque nosotros pensábamos, bueno, aunque tengamos almacenes, la gente de ventas, la gente de ingeniería, la gente de marketing, eso es que trabaja en remoto, ¿no? Porque hoy en día el mundo es moderno, podemos contratar talento en cualquier parte del mundo de Latinoamérica, tener a los mejores en cubos, estén donde estén. ¿Qué pasa? Que al final nos estábamos engañando. Somos una empresa logística. Las cosas pasan en persona. En físico, sí. Más con los operadores, ¿no? Tienes que estar, claro, tú tienes que estar en el almacén, aunque tú seas de ventas o tú seas ingeniero, tú tienes que estar cerca del almacén para tener la empatía de saber lo que estás construyendo, saber lo que estás tocando, saber lo que estás vendiendo. Y lo que nos pasaba es que acabábamos teniendo la gente que mejor que funcionaba dentro de cubo era la gente que estaba en las ciudades donde teníamos un centro de fulfillment. Porque estaban cerca de la operación, tenían esa empatía, que te digo, que se sentían parte. Lo que hablábamos al principio de las raíces, de que se sienten parte de, y en una empresa que empieza, eso es súper importante. Cómo crear esa cultura de pertenencia, ¿no? Claro, claro, claro. Y básicamente, y luego también hay un tema de que nos dimos cuenta que la gente joven, recién graduada, tenía su primer trabajo en remoto y no les iba tan bien. Porque no aprendían. O sea, el único contacto que tenían con su manager era... Un zoom. Un zoom de 30 minutos. Entonces, el ser humano es el... Creo mucho en la teoría del efecto mimético de que hacemos lo que vemos los demás, ¿no? O sea, es así. Es decir, por eso muchas veces tú dices, ¿cómo visten los mexicanos en Monterrey? La gente, ¿no? La gente de cierto perfil económico en Monterrey, ¿por qué visten todos igual? Bueno, porque se ven unos en el otro. Vas a Polanco igual. Vas a Barcelona, vas a Madrid igual, ¿no? Se crean estas... Hacemos lo que hacen los demás. Aunque no queramos hacerlo, nos influimos, digámoslo así, nos influimos de lo que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, la gente joven, creo que si puede estar cerca de la gente más senior, aprenderá de ellos sin quererlo casi, ¿no? En cambio, si tú estás aislado en tu casa, solo te conectas por Zoom, es muy difícil que te acabes desarrollando. Para mí es una muy mala idea. Ahora siempre lo recomiendo. Cuando alguien se gradúa, que agarre un trabajo en remoto, me parece una muy mala idea. O sea, creo que estás casi destinado al fracaso, aunque a menos que seas alguien con mucho talento, de una habilidad técnica muy concreta y que te las puedas tirar por tú solo. Sí, que sea algo así más como programador o... Quizás, ¿no? Pero aún así, creo que también los buenos programadores no son los que programan mejor código, son los que entienden mejor el contexto de la aplicación que están desarrollando. Es decir, ¿quién va a utilizar esta aplicación? ¿Cómo la van a utilizar? ¿Qué valor aporta esta aplicación al usuario que la va a utilizar? Y para eso tienes que interactuar. Desde tu casa no... No funciona. No sirve. Entonces, mis ingenieros todos vienen al almacén a ver cómo se usa el software que ellos programan. Si no, no... Entonces, para eso nos dimos cuenta de que era mejor aceptar la realidad. Somos una compañía logística. No somos menos modernos y menos cool por decir que ya no somos remotos. Y ahora tenemos una política de trabajo tres días en oficina y dos días en casa. Que por mí serían cinco, pero entiendo que en una ciudad como esta o como Sao Paulo con tanto tráfico, ostras, lo agradecen mucho que haya dos días que no puedan venir. Y lo entiendo perfectamente. O sea, hay que buscar el balance, la empatía. Tampoco queremos que vengan para controlarles. Queremos que vengan para que aprendan el uno del otro y para que todo se relacione de una forma más fácil. Oye, y ahora que mencionas que están en Sao Paulo, ¿por qué escogieron Ciudad de México y Sao Paulo siendo las ciudades más congestionadas, siendo logística y aparte las más costosas? Bueno, no. Eso sí que es clave esa decisión. Aunque pueda parecer que no es intuitiva, pero básicamente el 30% de la demanda de e-commerce en República de México está en Ciudad de México y área metropolitana. Entonces, si tú tienes el inventario cerca de ese 30% de compradores, vas a ahorrar mucho en costos. Porque mandar un paquete de nuestra almacén en Ciudad de México a cualquier parte de la Ciudad de México o del Estado de México son 65 pesos. Mandarlo a Tijuana son 100. Entonces, claro, significa que ahora teniendo el inventario en estos sitios, ahorras dinero. Entonces, básicamente, como te digo, estuvo diseñado desde el primer día para que Cubo fuera más barato que hacerlo tú. Entonces, básicamente, como funciona es tienes el almacén en áreas donde tienes mucha densidad. ¿Para qué? Porque sabes que como vas a hacer muchos envíos ahí, un 30% es mucho, ese 30% te salga mucho más barato que todo el resto. Está ya muy fraccionado. Entonces, después de Ciudad de México viene Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Puebla, pero quedan lejos, la verdad. O sea, la Ciudad de México tiene la suerte del núcleo urbano. Vive mucha gente, pero también toda la parte del Estado de México, si sumamos todo, son 30 millones de personas. De hecho, ahora que me acuerdo, yo he trabajado con varias marcas de e-commerce y la mayoría era de Ciudad de México prácticamente. Entonces, como tienes el inventario aquí, todos esos pedidos de Ciudad de México te van a salir más baratos. Y en Brasil pasa exactamente igual. Sao Paulo es... Es una monstruosidad. Es una monstruosidad, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, sí, sí, es el tráfico. Pero igual, sabes decir, si tú tuvieras el inventario en Tijuana, tendrías que venir aquí a repartir igual. Entonces, el tráfico te lo comes. Lo mismo. No hay forma de evitarlo, ¿no? Pero sí, sí es un problema, pero bueno, es parte de... Ya. Oye, ¿y cómo lo haces tú, por ejemplo, para relacionarte en todo este medio? Digo, ya que has estado así, por ejemplo, en diferentes países trabajando y abriendo mercado y así, ¿cómo lo haces para conocer personas que sean afín a ti, prácticamente? Claro. O sea, al final, el tema este de... Ayuda mucho que tengas un proyecto. O sea, el de cubo, ¿no? En mi caso yo soy el de cubo. O tú podrías ser el del podcast, ¿no? Es decir, que te conozcan por un proyecto ayuda mucho. Cuando yo vivía en Estados Unidos, mi networking era la gente con la que estudié, luego la gente con la que viví en la residencia de estudiantes, y luego la gente con la que trabajé. Pero poco más. O sea, porque al final también mi rol como ingeniero, me era muy difícil salir a hacer networking con gente de otros ámbitos porque no tenía nada que ofrecerles, ¿no? Entonces, muchas veces, la mejor forma de conocer a alguien es tener una historia que contar, un proyecto que contar, o que te conozcan por ese proyecto. Entonces, aquí en México ha sido mucho de... Como te decía, es decir, entrar... Una vez entras dentro de un grupo, ya es un tema de ir ganando recomendaciones. Oye, este te presenta este, este otro, este, este otro, este. Y tú también haces lo mismo, ¿no? Entonces, creo que como emprendedor es mucho más fácil cuando tienes un proyecto, porque, es decir... Sí, verdad, cuando no tienes nada es como conectas o conectas y qué haces. Sí, claro, voy a comer contigo, pero no sé cómo ayudarte ni cómo tú me puedes ayudar porque no sé lo que haces bien o no, ¿sabes? No sé cómo explicarlo, pero es así. Es decir, yo el networking casi nunca lo he buscado. Me ha ido viniendo... Es la naturalidad del propio negocio de salir a vender, de tal, donde vas generando las relaciones y donde me ha pasado de alguien con el que hablé en 2021, a lo mejor en ese momento no surge nada, pero saben lo que hacemos y luego en 2023 su esposa conoce a alguien que representa una marca de e-commerce muy importante y el primero en que piensen es en ti. Pero, ¿por qué funciona esa conexión? Porque en 2021 le expliqué lo que era Cubo. Y le gustó, le inspiró, dijo, ay, le gusta lo que hacen estos chavos. Se acordó. Ah, mira, Ignasi, Cubo, logística e-commerce. Entonces, cuando esa persona habla y alguien le dice tengo un pedón logística, Cubo. Nos han llegado clientes importantes así, ¿no? Sí. Sin buscarlo casi. Es decir, creo que el networking cuando es natural es mejor, sin también estar buscando algo a cambio constantemente. Y luego contar lo que haces es súper importante, ¿no? Por eso estamos aquí tú y yo, porque a mí, si me dan la oportunidad de explicar lo que hago, me ayuda muchísimo, ¿no? En Twitter compartimos mucho, ¿no? Luego Brian, nuestro CEO en LinkedIn, cada tres meses así, publicamos muchos números públicos de la compañía. Entonces, solo trae que buenas noticias normalmente compartir información y ser transparente. Incluso si es mala, porque también te, a veces hemos compartido alguna, no solo lo bueno, ¿no? Porque es muy fácil salir a, oh, mira, este año hemos facturado tanto y no ha habido nada malo. Pues, pero también contar lo malo también te humaniza y ayuda, ¿no? Sí, y hace que la gente tenga empatía contigo. Y luego, pues piensen en ti. Entonces, creo que es la combinación de no exigir algo a cambio siempre, ¿no? Simplemente contar tu historia y si hace match, pues se acordarán de ti. Y luego, y si tú eres amable con ellos y tú también les ayudas, pues muchas veces hay un favor recíproco, ¿no? De hecho, ahora que me doy cuenta sí me ha pasado a mí mucho eso de que de repente me hablan gente de años o meses después, gente que ya no la tiene así mucho en el radar y casualmente es por lo que dices, como que sabes a qué te dedicas si buscas algo a corto plazo, decir, no, hoy voy a comer con Jaime para que consiga tal. Así no voy a conseguir nada. Entonces, me voy a desanimar. Pero es decir, si lo ves como a largo plazo, decir, oye, me voy a comer con él porque me cae bien, le cuento lo que hago, él me cuenta lo que hace y quién sabe si en tres años yo le presente a él un invitado para su podcast y él me presenta a mí una marca, pero de forma genuina, sin esperar nada a cambio, ¿no? Sin tener que pertenecer a una red o sin tener que crear una expectativa de me debes algo. Sí, sí, sí. Y oye, por ejemplo, ¿cuál crees que sería la diferencia de relacionarte en México contra Estados Unidos? Bueno, allí sí es muy, o sea, a ver, a mí eso sí que no me gusta nada. Es algo que odio de ellos. Lo que me pasa mucho es ahora que estoy aquí, ¿no? Cuando hablo con amigos americanos, eso primero que me preguntan es qué tal cubo. No me preguntan qué tal tu esposa, qué tal tus padres, qué tal la vida, ¿no? Muy pragmáticos. El trabajo es lo más importante y a ti como persona en Estados Unidos te define en qué escuela has estudiado y dónde has trabajado. Es así de triste. Por eso tienen tantos problemas de identidad, de depresión, de... Porque, claro, es que, no sé, a mí lo que te define a ti como persona no es dónde has estudiado, dónde trabajas, muchas otras cosas más. En cambio, cuando voy a España a ver a mis amigos una vez al año, de cubo es lo último que me preguntan, o aquí en México cuando me siento a comer con familia y a mi esposa de cubo es lo último que me preguntan. Entonces, yo pienso que aquí las relaciones son mucho más reales y eso es bueno y luego eso te puede llevar a un negocio. En Estados Unidos es al revés. Es, ¿qué me puedes dar para hacer negocio y la relación personal importa muy poco? Entonces, creo que por eso cuesta mucho construir raíces y creo que eso a largo plazo es malo. Entonces, es muy... creo, quizás, porque claro, yo soy muy mediterráneo y muy humanista en ese sentido, creo que es posible un sistema capitalista muy humanista, es decir, que también importen las relaciones personales y no solo el quién eres, cuáles son tus checks, como dónde has estudiado, dónde has trabajado. O sea, ¿por qué no? Pero bueno, ellos son muy así, ¿no? De hecho, o sea, ya se ve incluso en el cine, en las películas, ¿no? De, oh, mi hija ha entrado en Columbia, en Harvard, es que para ellos es tan importante eso porque eso va a marcar quién eres. No, a quién va a marcar... Mi forma de ver el mundo es quién va a marcar quién es tu hija, van a ser sus valores, su esfuerzo, las relaciones que tiene con sus amigos, con su pareja, etcétera, no dónde ha estudiado, dónde ha trabajado. Y creo que esa es la gran diferencia entre nosotros y ellos. Sí, yo sí lo he notado así también y fíjate que Monterrey, que tiene una cultura un poco más americanizada, por así decirlo. También se siente así a veces que es como muy... Conoces a alguien y ya de bola, ¿y dónde estudiaste? Y no sé qué. Eso pasa, a veces, cada vez más, ¿no? También es que cada vez estamos más influidos por ideas de ellos. Oye, por ejemplo, ¿cómo tú ves el futuro de Latinoamérica siendo español? Digo, por ejemplo, tenemos muchos cambios políticos, económicos, México de repente ahorita está reventando en toda la economía y todo súper bien, pero la gente en México de repente dice, no, pues es que el gobierno o esto o lo otro y luego en Argentina pasa esto y muy variado. Ostras, yo la verdad, es que hay que empezar como español, lo que he aprendido es que Latinoamérica no representa nada, cada país es un mundo, una cultura diferente, una historia diferente, unos problemas diferentes. Entonces, tendríamos que ir país por país. Sí que es verdad que hay cosas comunes de la región, ¿no? Yo, México, soy súper optimista, la verdad, es que... Claro, si yo desde que he llegado aquí solo oigo hablar cosas malas del presidente, pero el peso está volando, la economía vuela. Entonces, es decir, bueno, pues creo que eso es lo que importa, ¿no? Creo que yo algo que decidí cuando vine aquí... A ver, yo venía de vivir en España todo el tema Cataluña-España con el conflicto. Sí, la independencia. Luego me fui a Estados Unidos y me tocó Trump. Entonces, llegué a México y dije, no quieres saber nada de política. Sí, sí, sí. ¿No? Sí que miro el cambio del dólar al peso porque hay gastos de cubo que los pagamos en dólares, reportes de inversores que hacemos en dólares porque tenemos inversores americanos y poco más y eso es lo que me importa ya. Entonces, me he vuelto bastante cínico en el sentido de me importa lo que haga la gente de mi alrededor, donde vivo, etcétera, pero no, ya me preocupa poco la política, pero soy bastante optimista. O sea, creo, o sea, pienso que México está en una buena posición ahora. Es verdad que en la historia México ha tenido muy buenas posiciones que luego nunca se acabaron de aprovechar del todo bien, pero creo que se ha puesto en una muy buena posición, casi sin querer, lo parece, ¿no? Sí, sí, sí. Porque lo que sí es cierto es que el problema que le veo a Latinoamérica es que no hay, ahora en Argentina quizás o en El Salvador. Cambió un poco. Cambió un poco, pero no hay hombres de Estado, hay un político que venga aquí y tenga un plan muy claro, ¿no? Desde a mí, mi ley en Argentina te puede gustar más o menos, pero a mí algo que me gusta mucho es que tiene un plan muy claro. El Salvador igual, lo tenía muy claro, cueste lo que cueste, ¿no? Creo que en el resto de países también pasa en Europa, Francia, España, Italia tienen el mismo problema, no hay un hombre de Estado que represente a mucha gente que tenga un plan claro de, oye, ¿cómo vamos a seguir los próximos 20, 30 años, no? Eso es lo que le falta, pero por otro lado, México tiene el privilegio de tener el vecino que tiene, ahora demostrar que tiene la moneda que tiene, que no ha habido una deprecación del México muy, muy grande en los últimos 10 años, quizás, o más, no sé. Sí, creo que es de los 90. Claro, mucho más, ¿no? Claro, sí, bueno, cuando pasó lo de Trump, llegó el dólar a 25 quizás, sí, pero bueno, luego se ha vuelto a poner donde toca, ¿no? Entonces soy muy optimista por eso, ¿no? Y tú le ves más futuro, por ejemplo, es que yo siempre tengo mucho ese tema de que, no sé por qué a veces los latinos tienen muy idealizado tanto Estados Unidos como Europa. Sí. Y yo una vez, de repente, le iba a decir a la gente como, oye, pues es que la neta, si ves Europa en términos económicos, términos de población y todo eso. Es deprimente, ¿no? O sea, ves el ratio de fertilidad de una mujer en España es de 1.19, creo. O sea, que una mujer de media tiene 1.19 hijos. Y la tasa de divorcio está al 90%, una cosa así, ¿no? Eso no lo sé. Pero bueno, puede ser. Estras, es que claro, significa que la población va decreciendo, ¿no? Entonces eso es deprimente. Y aquí en Latinoamérica, a ver, México está 2.2, creo. Pero México hasta ahora ha tenido una fase expansiva de población, ¿no? Y ahora parece ser que se está estabilizando. Que es un signo también de madurez. Entonces, lo que le pasa, yo creo, a México, lo que sería brutal sería tener un hombre de Estado que se preocupara de los fundamentos, ¿no? La educación. Yo creo que la educación es súper importante, ¿no? Como te digo, no estoy muy metido en política aquí, ¿no? Pero sí que algo que me sorprendió mucho aquí fue yo llegué aquí en el COVID. Mientras en España, en Estados Unidos, las escuelas estaban abiertas, aquí tardaron un año y medio más en abrir, ¿no? Claro, toda esta generación de niños que no van a escuelas privadas, que estuvieron un año y medio en casa, son quien tienen luego que hacer crecer México, ¿no? Entonces, yo creo que la educación sí que es súper importante, que, por ejemplo, es algo que los chinos lo tuvieron muy claro, ¿no? Si tú miras el milagro chino, China es muy diferente, es una dictadura, por cierto, no es... Sí, ahí está. Pero, es decir, muchas veces los inversores tech, la gente del e-commerce quiere comparar a México con China en el sentido de hipercrecimiento, etcétera. Bueno, ellos, la parte de la educación la tienen muy cuidada. Entonces, yo creo que eso es un tema que falta malo. La parte buena, como te decía, es la demografía, es decir, mucha gente, cada vez más gente en clase media. Yo tengo, tenemos empleados en cubo que ellos son la primera generación que pudo ir a la universidad. Por lo tanto, son la primera generación que pudo tener un salario mucho más alto que el salario mínimo. Eso es brutal. En España pasa al revés. En España, la gente de mi edad vive peor que nuestros papás. Aquí en México no. Aquí en México, la gente de nuestra generación se supone que debería vivir, vive mejor, de hecho, que la de vuestros papás. Eso es muy bueno. Eso significa que hay crecimiento. Por eso soy optimista. Dicho esto, claro, cualquier cosa puede pasar en estos sitios. Sobre todo, creo que cuando hay una mala educación es una bomba de relojería que puede ir para cualquier lado. Puede ir hacia lo que ha pasado en Argentina o puede ir hacia lo que pasó en Venezuela también. Sí, eso sí. Ese es el riesgo, pero... Y de tus colegas españoles, me imagino que muchos por lo mismo han emigrado, ¿no? No sé si en Latinoamérica has escuchado mucho español en Filipinas y en Singapur y todas esas zonas. El sudeste asiático es... Claro, yo no quise ir ahí por la cultura porque a mí me gustan más los latinos. Hispanos, llamémosle también porque la palabra latino, igual que decíamos lo que está mal decir americanos, lo de latinos, somos... Que viene de francés, ¿no? Eso lo pusieron los franceses, pero es decir, los italianos, los griegos y los españoles también deberíamos ser latinos porque venimos de la parte mediterránea donde el idioma es latín, es estúpido, pero bueno, latino, hispano, como lo quieras llamar, me gusta más la cultura de aquí que no la del sudeste asiático. Pero sí que es verdad que es otro caso de otra zona donde era muy pobre hace 10, 15 años y donde ahora ha habido un progreso económico brutal en base porque ha habido hombres de Estado, también mucho a través de dictaduras, es que no hay un sistema perfecto porque muchas veces cuando veremos, como tú dices tú, idealizamos, cuando vemos lo de fuera solo vemos lo bueno, lo que nos interesa. O sea, cuando envidiamos a alguien o algo solo envidiamos ciertas cosas pero no toda la persona. No tienes que comprar todo el pack, y creo que es el principal problema cuando nos comparamos. Pero bueno, pienso que, como decías, la gente en Latinoamérica tiene idealizado la vida en Europa, no es tan bonita como parece, es decir, como te decía, no se gana tan bien, no es tan fácil encontrar un trabajo porque son países en decrecimiento, sí que es verdad que la calidad de vida es muy buena. Entonces, yo lo que, los latinos que veo disfrutar de Europa son los mexicanos ricos que llegan a Madrid, se compran un apartamento en el barrio de Salamanca y viven ahí de rentas. ¿Por qué? Porque tienen la empresa aquí en México, en Madrid, tiene una tasa fiscal bastante buena para lo que son capital gains, es decir, de utilidades. Entonces, tú cobras tus utilidades de México en Madrid, pagas pocos impuestos y se vive perfecto. Pues que en realidad es lo que hacían muchos españoles. Por ejemplo, mi abuelo es gallego, es de Galicia y él, toda la generación de sus compatriotas que emigraron por la guerra, se fueron a Panamá, Argentina, a México, pusieron sus negocios aquí y se regresaban ya de jubilados o los veranos o algo así se iban para allá. O sea, en realidad no, yo no sé por qué, o sea, de dónde sacaron como que esta mentalidad de que en Europa pueden ganar más dinero que aquí. Total, es que Europa yo creo que tienes que ir a vivir, no a trabajar. O sea, a generar patrimonio estás mejor aquí. Por eso cuando me has preguntado la primera pregunta lo de que es España, te voy a explicar cómo es vivir en España porque lo demás no hay mucho que explicar. Es decir, hay muchas más oportunidades laborales y de generar patrimonio aquí que en Europa, pero para gastar dinero es más divertido ahí y para vivir una vida quizás más tranquila con ciertos privilegios que aquí no puedes tener, pues sí. Quizás hay mejor calidad de vida si hay más oportunidades, no. Ok. Oye, ya nos para cerrar este podcast una pregunta rapidísima. ¿Qué le recomendarías a una persona que está trabajando en una empresa y quiere emprender? Ya. ¿Cómo hacer ese cambio? Ostras, es que al final yo creo que para mí la decisión, como fue para mí, fue igual, fue muy parecido a cuando me quise casar y cuando quise tener hijos porque mi mujer está embarazada y fue queriendo, entonces lo vas a sentir que lo tienes que hacer. Si no, no, la gente que veo que quiere pero no lo hace, pienso, es que quizás no quieren. No lo quieren lo suficiente. ¿No? Lo que puede pasar es que estés bloqueado y lo mejor es, entonces lo que recomiendo es, bueno, cuando veo que pasa eso a un amigo le he recomendado, haz algo porque cuando lo hagas y te pongas a operar verás si te gusta o no. Entonces, si eres competitivo y eres emprendedor vas a querer seguir. Si lo pruebas y ves que no, vas a seguir con tu trabajo y perfecto. Y yo creo que no eres mejor ni peor persona si eres el nuevo emprendedor. O sea, también esto es una historia muy americana que nos han vendido de que todo el mundo tiene que ser emprendedor y que sí, los emprendedores son quienes mueven el mundo porque es la gente que genera empleo, ¿no? Y eso hace crecer un país, pero no todo el mundo tiene por qué serlo. O sea, no le veo nada malo en alguien que prefiera trabajar para otro y tener una vida tranquila, la verdad. El problema es cuando todo el mundo es así, que eso es lo que pasa un poco en España, que todo el mundo quiere un buen trabajo de 9 a 5 pero poca gente quiere arriesgar, ¿no? Porque se vive muy bien, eso es muy malo. Pero vaya, si tú tienes interés, haz algo, aunque sea muy pequeño, para probarte a ti mismo y si eres competitivo, verás hasta cuando lo quieres llegar. Y lo vas haciendo a la par de lo que vas trabajando, no tienes que quemar todo el barco. El peligro de eso es que te puedes quemar, ¿no? O que te pongas unas expectativas muy grandes, ¿no? También depende de qué otro tipo de trabajo tengas. Es que es muy común en Estados Unidos, por ejemplo, muchos ingenieros van a trabajar a las empresas grandes tech porque ahí se les exige muy poco y luego montan sus proyectos el fin de semana. ¿Qué pasa? Que la mayoría los acaban abandonando porque les pagan tan bien en las empresas tech que nunca llegan a generar el income para poder vivir igual. O sea, poder no vivir, o sea, ganar igual, ¿no? Entonces, creo que tú también tienes que saber que no todo tiene un costo y que de un día para otro no vas a ganar el mismo sueldo. Entonces, creo que el peligro que hay es que si tienes el interés y no lo haces, van a pasar los años, cada vez te irán pagando mejor en tu trabajo actual, por lo tanto, cada vez te va a costar más salir. No, vas a tener más compromisos que esposa, hipoteca. Si tienes el interés, hazlo cuanto antes mejor, ¿no? Sea lo que sea. Yo creo que lo que, cuando hagas el primer negocio, luego ya, mira, a mí lo que me pasaba es que yo siempre quería hacer negocios pero no me salían ideas o no encontraba algo que me apasionara decir, no he encontrado este proyecto que me haga dejar todo por él. Y ahora que ya tengo un negocio, como me salen muchas más ideas, me salen otros negocios que querría hacer que no tengo tiempo para porque también tengo la exclusividad con Cubo, ¿no? Entonces, cuando hagas el primero, luego te vas a ir, si te das cuenta en ese momento que eso es lo que quieres hacer, te va a ir saliendo todo lo demás. Sí, sobre la marcha te salen las ideas. Porque cuando tú tienes un negocio, piensas mucho más en los negocios de los demás, en cosas que tu negocio necesita, qué problemas que tiene Cubo que Cubo no puede resolver que sería mejor que lo resolviera otra empresa, ¿no? O veo otros problemas que tienen clientes de Cubo que antes, como no estaba metido en el e-commerce, no lo vean. Entonces, una vez te metes, es más fácil que te salgan otras cosas. Entonces, el peor, lo más difícil es dar el primer paso y hacer el primero. Y ya luego te van a salir muchos más, ¿no? De hecho, mucha gente que tiene un negocio primero fallido, luego hace un segundo o un tercero que les va bien con lo aprendido en lo primero. Pero no solo lo aprendido a nivel ejecución, sino porque han aprendido más del mercado en el que estuvieron o a lo mejor alguien empieza haciendo playeras, no le va bien y luego acaba haciendo un software para las maquilas de las playeras. Yo qué sé, porque se metió en ese mercado y encontró algo mejor. Pero como dio ese primer paso, le hizo llegar al segundo y al tercer paso. Si no es el primer paso, pues… Está difícil, ¿no? Claro. Bueno, pues ya con esas preguntas cerramos el podcast. Muchas gracias Ignasi por haber venido. Y bueno, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En LinkedIn, Twitter? Sí, normalmente Twitter, la verdad. LinkedIn tengo un perfil, pero no… Casi no lo usas. En mensajes privados, sí, o sea, es para negocios, pero publicar en LinkedIn publico poco y es Twitter sobre todo. Bueno, y si quieren hacer los envíos, que vayan con cubo, ¿no? cubo.com Claro. Bueno, ahí como que ya pongo la información. Gracias, amigo. Gracias. Gracias.